Hola Queens, bienvenidos hoy un día más a mi canal, ya saben que yo estoy perdiendo, espero que ya te hayas suscrito y hayas activado la campanita de notificaciones y así te dirán cuando subo un nuevo video, y sin más ya saben que me pueden seguir aquí en mi Instagram, mi web oficial y en todas mis redes sociales como arrobafervindos, ya saben que todas las industrias se las dejo aquí abajito en la cajita de descripción, ya saben también que me pueden seguir y con el hashtag juntos todo es posible podemos lograrlo y ser una familia más hermosa día con día, pero el día de hoy les voy a mostrar como hacer este magnífico maquillaje y este magnífico atuendo de sirena, la verdad que estos lentillos los usé anteriormente para el maquillaje de Balak y creí que nunca más los volvería a hacer y bueno, se me ocurrió ponérmelas ahora y ya está ha sido el look de sirena saben, como siempre voy a estar subiendo videos cada miércoles y viernes, el día de hoy les voy a mostrar como me he realizado este hermoso look bueno y vamos a comenzar aplicando un primer por toda la cara y luego lo vamos a sellar con polvo compacto para crear un efecto más translúcido luego me realizo las cejas con una sombra del mismo tono o bien un lápiz en gel hasta lograr la misma forma en ambos lados y al final me gusta cepillarlas para continuar con el ojo con este pincelito lo que hago es mojar el párpado para sellar la sombra a la hora de aplicarla y que quede más pigmentado el color y así continúo brevemente para ir difuminando los colores y lo que quiero lograr es combinarlo de modo que quede como un arco iris ya van a ir viendo, sigo agregando agua y esto para que quede más pigmentado el tono conforme lo voy difuminando con los demás colores aquí pueden ver como he ido creando el arco iris y luego hacemos lo mismo en la parte de arriba agregamos agua y le vamos agregando los mismos colores poco a poco hasta lograr el efecto arco iris también en la parte superior del párpado recuerden que comencé con verde azul y amarillo que son los que nos dan la tonalidad de verde al combinarlos en un abrir y cerrar de ojos hemos creado como un arco iris perfecto arco iris arriba y abajo bueno y luego aquí con una malla aplicada vamos a utilizar maquillaje facial blanco para crear el aspecto como escamas en la piel que andamos buscando esto ya lo vamos haciendo a nuestro gusto por donde quieran que queden las escamas yo lo voy aplicando así brevemente por toda la cara también un poquito por los costados hacia los pómulos por el cuello todo para luego sellarlo con el color de sombras que deseemos aplicar y lograr este efecto siempre difuminando los colores vamos a utilizar este labial de Kylie Jenner que yo amo amo el efecto que nos da la cara y lo voy a utilizar y lo voy a utilizar como el labial de Kylie Jenner me gusta agregarle un poco de sombra de tonalidad azul para que le dé este efecto como más brillante más potente igual agregar más como iluminador en el lado que es el ojo y profundizar como lo que es la nariz ahora vamos a pegar las perlitas por todo el rostro como pueden ver voy aplicándolas por todos los puntitos después también las vamos a aplicar por el cuello un poco por el pecho a donde les parezca que hacen falta con perlitas nunca son demasiadas con perlitas con perlitas con perlitas con perlitas Las perlas con perlas y nos 다음에 con permas y nos ahi con perlas con perlas y nos vemos que el paso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les agradezco muchísimo por haber llegado a esta parte del video, llegar hasta el final, por verlo completo de corazón. Les agradezco muchísimo. Les envío millones de besos al alma, psicológicos, a la distancia, muchos, muchos, muchos apapachos. Que en verdad lo disfruten mucho. Espero que lo hagan. Si lo hacen, no olviden comentármelo, enviarme sus fotos, dejarme sus comentarios, todas sus sugerencias aquí. O me pueden escribir y buscarme en mis redes sociales. Todas las sugerencias y comentarios son muy bienvenidos. Así que ya saben, espero que me ayuden con los deditos arriba. A compartir este video si aún no lo has hecho. Y sin más, yo aquí me despido. Hasta la próxima.